¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! Buenas tardes, ¿cómo están? Siéntense por favor. Buenas tardes. Comenzando esta plenaria convocada por nuestro compañero presidente, presidente de la República y presidente de nuestro partido, para, ha pedido, como siempre lo ha hecho el compañero presidente, apoyo, apoyo para reimpulsar, para reiniciar, para revisar lo que se ha venido haciendo y formas de acción, nuevas formas de acción para dinamizar al gobierno, dinamizar el país. Lo ha pedido, constantemente lo ha hecho, pero ahora le ha pedido al Congreso de los Pueblos, que está reunido en este momento, a los gobernadores y alcaldes, también lo ha hecho y a nuestro partido por la vía del gobierno. Son recomendaciones que debemos hacerle llegar al compañero presidente, pero llegamos a este escenario y ustedes, y debemos estar muy claros, pues el escenario que tenemos en este instante. Tenimos nada más y nada menos de vencer, de vencer, de triunfar nuevamente ante un golpe de Estado, dirigido por Estados Unidos, con quienes desde aquí le hacen el juego. Esto no hay que minimizarlo en nada. Es un gran triunfo del pueblo de Venezuela. Es un gran triunfo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, patriota, revolucionaria, chavista. Gran triunfo de la Unión Cívico-Militar y nuestro pueblo en vanguardia, pues. En vanguardia. Lo vimos el día martes, apenas una llamada bastó para que el Palacio de Miraflores y todos sus alrededores fuese tomado por el pueblo de Venezuela. El imperialismo atacó ferozmente a nuestro pueblo. Pensaron ellos que podían ejecutar un golpe de Estado exitoso contra nuestro país. Volvieron a fracasar. Es repetitivo, ¿no? Las veces que han intentado dar un zarpazo en Venezuela y las veces que ellos han fracasado. Y la dirigencia opositora pasa de insultar al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a hacerle cariñito para ver si convence a alguien, ¿no? Para ver a quién arrastra en su locura. A estas alturas del partido, quien caiga en eso no tiene otra razón que el dinero que se ha dejado comprar su alma y su conciencia. Aquí lo que está sobre la mesa, como dicen los señores del imperialismo, ellos han dicho todas las opciones es atacar a nuestro pueblo. Ya lo han atacado. Le cortaron los servicios de luz y con los servicios de luz le cortaron todos los servicios al país. Agua, transporte, gasolina. Ataque, ataque extremadamente fuerte y bien dirigido. Dentro de toda esta ofensiva que llevan ellos, ¿no? Algunos sean, algunos compañeros, y yo les pido mucha, mucha, primero paciencia, como dice el presidente Nervios de Acero, ¿no? Cabeza fría y Nervios de Acero. Algunos decían, ¿por qué no meten preso a Juanito Alimaña? ¿Y por qué no lo hacen? Nadie vaya a creer que es un gesto de, es una acción que sea temeraria, que genere temor. No, no, no. Fíjense, gracias a eso ocurre lo del primero de, perdón, ¿qué dije? El 30 de abril y salen otros traidores. Bien bueno, ¿eh? Bien bueno. Bueno, y la justicia va a llegar, eso no lo duden. Eso sí es absolutamente cierto que todos ellos, a todos ellos y ellas tiene que llegarle la justicia. De manera que no nos desesperemos, ¿eh? Ocurrió esto y ellos como son muy confiados, son súper poderosos, vienen soñando con el Capitán América y con su gente, creen que eso es así. Creen que eso es así nada más. Soplar y hacer botellas y vamos a dar un golpe de Estado y salen cuatro, cinco y sí, nos rendimos los chavistas. Aquí nadie se puede rendir por otro. ¿Alguno se puede rendir por ustedes? Nadie. ¿No? Aquí es un colectivo, un gran colectivo que no se rinde. Yo comentaba con el presidente. El tema de, eso tiene que ver mucho con la lealtad, la lealtad de un valor individual. Se ha convertido en un gran valor colectivo y una enorme masa absolutamente leal al legado del comandante Chávez, a la revolución bolivariana, a nuestra constitución, a presidente Maduro, a nuestro pueblo. Un valor colectivo que se ha ido cultivando, cultivando y ya uno afortunadamente no puede hablar de individualidades sino de un colectivo. Es más difícil vencer la lealtad de un colectivo que contar con cuatro o cinco que sean leales. Es un colectivo, eso es muy fuerte. Con eso no van a poder nunca. Y veamos la diferencia entre ellos, pues. Entre ellos. Llegaron allá a las seis de la mañana al distribuidor. Ah, funcionó. Y a las seis cuarto cuando vieron que no había nadie, no quedó nadie. Se largaron. Y usted les pregunta ahorita, yo fui a ver nada más. Me dijeron que pasara por ahí y yo fui y entré nada más a ver. Nadie asume responsabilidades. Nadie, nadie asume responsabilidades. Absolutamente cobardes son. Absolutamente cobardes. Entonces hoy la situación nuestra es de victoria. No es de derrota. Es de una gran victoria. Una victoria frente al imperialismo. Nosotros somos ejemplo para el mundo. Hoy, capaces de enfrentar el imperialismo, resistir, resistir, ir venciendo, en cada etapa. ¿Se irá a cansar el imperialismo? No lo sé. Pero nosotros tampoco nos vamos a cansar. Debemos tener eso muy claro. Y vendrán nuevas batallas y vendrán situaciones probablemente peores. Pero el hecho de ser peores no debe para nada milanarlo ni hacernos sentir mal. Al contrario, tiene que darnos más fuerza porque esas situaciones peores requieren de más fuerza, de más conciencia, de más unidad nuestra. Es quizás el valor fundamental. La unidad revolucionaria, la lealtad revolucionaria que se han convertido en bloques. Bloques absolutamente inexpugnables para la derecha. Ellos lo saben. Cuando sale, y esto ustedes saben que no se ha dicho casi nada lo que ocurrió el 30 de abril, porque la investigación está en pleno desarrollo, en pleno proceso. En pleno proceso. Gente a la cual se le dio absoluta confianza. Traicionaron a nuestro pueblo por cuatro lochas. Por cuatro lochas porque si hubiese sido por algo adicional a esas cuatro lochas estarían dando la cara. Digo por principio, no, si fuese por principio. Por valores. No, no. Cobraron y se arrancaron. Sí. Los muertos hay que agregárselos al expediente del asesino Leopoldo López. Y debería tener muy claro el imperialismo. Era muy fácil para nosotros. Era muy fácil. Una vez que eso ocurre a las cuatro y media de la mañana, resolver eso en diez minutos. Sumamente fácil, Fariño. Basta con mandar, hubiese bastado con mandar las unidades que estaban listas para actuar y se resolvía eso en diez minutos. Pero nosotros no somos asesinos ni queremos que el pueblo se enfrente. Pueblo contra pueblo. Era muy fácil. Muy fácil. Confinados aún. A un elevado. No había forma que salieran de ahí. Y nosotros tuvimos la conciencia para no caer en el peine de la violencia. El presidente Nicolás Maduro. Dirigiendo él personalmente desde las cuatro de la mañana. Y no se cayó en ese peine de la violencia. Los derrotamos con la moral. Con la moral los derrotamos. Cuando comenzamos a hacer contacto con... Nos decían, no, tal grupo está allá. Puede ser. Se llevaron gente engañada. No tuvieron ni siquiera el valor de decirles para dónde iban. Muchachos. No montes aquí que vamos a Tocorón. A la cárcel de Tocorón. Y salimos desde ahí, desde el distribuidor Altamira. Y los llevaron para allá engañados. Y comenzamos a hacer contacto con los muchachos. Y nosotros nos vamos de aquí. Y comenzaron a llevarse los... Los vehículos BN4 de la Guardia. Los prendían y se arrancaban. Dos o tres en cada vehículo. Porque se los llevaron engañados. Los comandos del SEBIN se los llevaron para allá. Y que iban a cumplir una misión. No digo con esto que no estuviera uno o dos comprometidos. Estoy hablando de él. Del grueso. Y cuando se dieron cuenta que nadie les respondía. Y nadie los llamaba. Y nadie les daba ninguna instrucción sobre la misión. A las cinco de la mañana decidieron retirarse de ahí. Comenzaron a quedarse solos. ¿Ustedes creen que un dictador hubiese perdido su oportunidad de reducirlos a la nada una vez que salió esta gente de ahí? El mundo... No voy a hablar de un dictador. Imaginemos esto en Colombia. Imaginémoslo en Colombia. Les hubieran perdonado la vida. Imaginemos esto en Estados Unidos. Les hubiesen perdonado la vida. En Francia le hubiesen perdonado la vida. En Alemania, en España, en el Reino Unido le hubiesen perdonado la vida. Porque fue... Le perdonamos la vida. Nicolás Maduro levantó la bandera de la paz y les perdonó la vida. Es la verdad verdadera. Porque eso era muy fácil. Extremadamente fácil. Un blanco más claro. Un blanco más claro imposible para darle. Con todos los que estaban allí. Con todos los que estaban allí. Una vez que se retiraron los que sabíamos que no tenían... Que ellos mismos manifestaron que no tenían nada que ver. De ocho vehículos le quedó uno. Uno solo. Y después descubrimos que fue que le rompieron la... No se llama la... La switchera. Y no se lo pudieron traer. Muy fácil. Una operación sumamente sencilla. Por tierra, facilito. Por aire, más fácil. Por donde lo hubieras visto. Era una operación muy sencilla. Y no lo hicimos. No caímos en la provocación de ello. La paz uno. La guerra cero. Y está ganando la paz. Y ahí comienza. Pues ya la Fiscalía abrió su expediente. Ya la Asamblea Nacional Constituyente. Están llegando todas las solicitudes de allanamiento. La inmunidad parlamentaria. Como debe ser. Como debe ser. Y allá por allá pasarán. Y por allá seguro, seguro. Tomaremos y levantaremos la mano. Para allanarle la inmunidad parlamentaria a todos los que participaron activamente. En ese acto. Ahí están. Son hechos públicos, notorios y comunicacional. La participación. De algunos. Así se hayan arrancado después, ¿no? Así hayan dejado el pelero. Y dijeron, no, yo pasé por ahí por casualidad. Por una esquinita. Y me bajé a saludar. Hasta los cambures los dejaron. Hasta los cambures. ¿Para qué se llevarían a ese racismo de Cambur para allá, vale? ¿Ah? Qué tristeza, vale. Qué tristeza. Además creer en esta gente después de ver lo que le han hecho a los que están en Colombia. Por eso yo digo que es algo de plata. Y ya el que está cobrando, cobra adelantado. No, tú me das mi plata. Aquí no es que te voy a dar después. No, 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 no. Pagando, cobrando, adelantado. Dame mi plata y después yo veré. Porque ya los engañaron, ¿ves? Allá están los de Colombia, los echaron. Esa es la situación que tenemos ahora nosotros en este país. Un chavismo en victoria sin arrogancia. Sin arrogancia. Un chavismo en victoria con humildad, pero con mucha firmeza. Con mucha firmeza. Tribunal Supremo ya instaló sus tribunales y poco a poco se llega lejos, pues. No hay que desesperarse. ¿Para dónde agarraron sus héroes? A los que les pagaron. A las embajadas. Ahora las embajadas se lo están peloteando. Uy, ¿qué hace este gentío aquí? ¿Qué hace este gentío aquí? No los quieren. Anoche estaban expulsando a algunos de una embajada. Que se presentaron allá. Los estaban expulsando porque no los quieren. Ni aquí, ni en su país. Ni en su país. Porque saben que se están llevando unos delincuentes. El delincuente mayor se metió cobardemente en la embajada de Chile. Y no le gustó porque había mucha gente. Y él es un princeso, pues. Y los princesos no pueden estar donde hay tanta gente. El palacio no estaba desocupado para él. Entonces se fue para el reino de España. Un princeso para España. Allá creo que tampoco lo van a creer mucho. Creo que tampoco lo van a creer mucho. Cobarde. Él me dijo a mí que jamás se iría a una embajada. Me dijo, jamás me iré a una embajada. Bueno, no lo digo yo. Lo dice su... Su señora. Y yo es que los estaba obligando para ir a una embajada. ¿Y cómo los va a obligar? Estoy hablando cuando lo detuvimos. Que jamás se iría a una embajada. No se fue a una, se fue a dos. Y si le dan chance se le va para tres. Esa es la derecha que quiere liderar este país. Que quiere gobernar este país. Mentirosa como ninguna. Y no estoy hablando de Juanito Alimaña. Ya Juanito Alimaña pasó a la historia. Juanito Alimaña es un producto desechable. Y no reusable. Desechable y no reusable. Ayer convocaron todos los cuarteles. Había más soldados en los cuarteles que gente de ellos. Entregando un documento. Y nuestros soldados dignos. Los que recibieron el documento. Delante de ellos lo quemaron. No lo quemaron escondido. Lo quemaron para que los vieran quemándolo. Y le dijeron además que el único presidente que ellos reconocían. Y el comandante en jefe se llamaba Nicolás Maduro Moro. Entonces esa es la situación en la que estamos. Sintámonos en victoria. ¿Cómo administrar esta victoria? ¿Cómo administrarla? ¿Cómo ayudar al presidente Nicolás Maduro? ¿Avanzar los recursos? Son pocos. Las necesidades son muchas. Quizás ese es el mayor apoyo que está pidiendo el presidente. El partido ha asumido una iniciativa. Promover la producción en primera instancia de alimento a nivel nacional. Por todos lados. Aquí hubo una propuesta en este congreso. Cada militante y un conuco. ¿Algo así? No por eso. Algo así es lo que tenemos que hacer. Cada quien en su pedacito de tierra que pueda tener. Y si no tiene un pedacito de tierra. Esta semana yo les voy a enseñar cómo se hacen unos cajones. Para tenerlos en un apartamento. En una, en una, tenerles en un apartamento. Ya tenemos ya el, ¿cómo se llama? De Bolívar, por cierto. Me mandaron. Ellos hacen unos cajoncitos de un metro veinte por setenta y cinco. Creo que es. Que son una maravilla para la gente mayor como uno, pues. No tiene que agacharse mucho, María Cristina, ¿viste? Ahí le caben doce matas. Puede ser doce matas bien. ¿Ah? No, yo digo por mí. Yo digo por mí. Uno, ahí caben doce matas bien acomodadas. Pueden ser cuatro de tomate. Pueden ser cuatro de pimentón. Cuatro de ají dulce. O de cebollín. Pregúntenle a la gente. ¿Cuál es el tomate más sabroso? Es el que cultivan ahí en el balconcito, en un porrón. Nosotros lo sabemos hacer, ¿verdad? Nosotros hemos asumido. El partido tiene que asumir eso. Debe asumirlo como una línea de funcionamiento. Y exigirnos y hacer una sana competencia entre nosotros. Ya iniciamos también la primera jornada de intercambio de semillas. Pero eso tiene que llevarse a todos los estados de Venezuela y tiene que llevarse a todos los municipios de Venezuela. Para que la gente, como es en los pueblos, uno lo dice porque es en los pueblos. Porque el que tiene semillas de maíz intercambia con el compañero que tiene unas matas de plátano y le da un hijo de plátano y toma tu semilla de maíz para que vayas a sembrar. Así es, así era hace muchos años y así ha sido siempre. Entonces que los valores del capitalismo comienzan, ¿cómo se llama? Apartarnos de eso, no. Para que voy a sembrar si lo puedo comprar. Para que voy a cultivar, que lo haga otro. Que lo haga el que no estudió. Para eso hay gente que no estudia, pues. Ese era el criterio. De toda la vida. O no estudiaste, anda a sembrar. Era como, ¿cómo se llama? Como un castigo. Un castigo. No vale tan sabroso que es sembrar, tan sabroso que es cultivar. Y yo les garantizo que es más sabroso compartir lo que uno cultiva y lo que uno siembra. Mucho más sabroso. Entonces el presidente nos pide ayuda. Nos pide ayuda de... De cómo nuestro pueblo pueda sentir al gobierno ahí. Sin la burocracia que nos asesina. Sin la burocracia que espere un momento que no está firmado. Sin la burocracia que espere un momento que ese no es el formato. Sin la burocracia que venga mañana porque ya cerramos la taquilla. Y este partido está obligado a exigir calidad revolucionaria a los que ocupen cargos en la administración pública. Obligado a romper con aquello que a mí me nombró el ministro en Caracas y yo estoy allá en del Tamacuro y no le paro a más nadie porque me nombraron en Caracas. No debe existir más nunca. Seamos montadores de piedra si tenemos que ser montadores de piedra. Reclamémosle al que tengamos que reclamarle. A un funcionario no le cuesta nada dar la cara. Si no puede, no puede. Decirle, mira, eso no está en mis competencias. Vamos a elevarlos juntos a otro nivel. Pero no te escondas. No te hagas el paisa y te desaparece. Porque, no, no, yo no voy a atender a esa gente, me cae mal. O que creen ellos que yo lo voy a atender después de las 5 de la tarde, por Dios. ¿Verdad? Entonces, es un esfuerzo que el partido tiene que hacer. Y esta es la instancia para nosotros en esas mesas de hoy escribir. Yo he insistido, por ejemplo, con los programas de radio. Pero programas de radio para qué? Para abrirlos a las llamadas de la gente. Que nos van a decir algo. ¿Qué nos puede decir el pueblo que no tenga razón? ¿Qué nos puede decir el pueblo que no tenga razón? ¿Qué hay un bote de agua? ¿Qué debe hacer el funcionario? Busca la manera de corregirlo. Que no llegaron los créditos. ¿Qué debe hacer el funcionario? Vamos a pasar a la novedad. Nuestro partido es una maquinaria extraordinaria para ganar elecciones, pero tiene que pasar a ser una gran maquinaria para hacer una revolución de verdad. O sea, una revolución socialista no es suficiente. Es necesario ganar las elecciones cada vez que tengamos elecciones. Pero eso solo es una parte de hacer la revolución como la estamos haciendo nosotros. Por la vía de elecciones cada vez que tengamos tenemos que ganar, pero después que ganamos tenemos que cumplir. Mantenernos, claro. Claro. Te confiamos en el pueblo para que vote por nosotros, pero no confiamos en el pueblo para que haga la revolución. Es como contradictorio, ¿verdad? Voy para la calle, vota por mí, vota por mí, ¿quién va a votar por mí el pueblo? Y después cuando el pueblo exige, ah, no, bueno, pero yo te dije solo que votaras por mí, para que me acompañaras en esto, pues, jefe aquí soy yo, o la jefa aquí soy yo. Hagamos un esfuerzo, el partido, de presentar las propuestas, así sean, utilizar una palabra que no me gusta, es lo más descabellada que pueda ser. Me gusta esa palabra. Lo más descabellada que pueda ser. No, vamos a presentarla, porque a lo mejor, escúcheme, a lo mejor, en Caracas no se puede, pero en Táchira sí. A lo mejor, en Táchira no se puede, pero en Falcón sí, ¿ves? Depende de la realidad que tengamos nosotros ahí. Y aquellos estados donde no tenemos gobernador, este partido tiene que convertirse en oposición en ese estado, y exigirle a quien esté gobernando, pero más que a los... Porque además tenemos la razón moral, y la vergüenza por haber perdido ahí. Convirtámonos al partido, como debe ser, no sabemos ser opositores en algunos estados. Gobierna ya el Táchira una señora, y el partido... Digo yo no, perdónenme. Digo Táchira por decir en un estado, perdón. No era ese caso, ¿verdad? Mérida, pues. O... Que en Monagas, gobernaron Escuálido. Dígame usted el de Anzuategui. Creo que desde que ganó, sí ha pasado una semana en Anzuategui, y es mucho. Y si es Nueva Esparta, a menos que haya ronde por medio. Es la única manera que esté presente. A ellos es que hay que caerle. A ellos hay que caerle. Y exigirle. Y exigirle. Hagamos este esfuerzo de esta jornada. Mañana debemos tener, yo le he dicho a Piñate, que trabajemos corrido. No hagamos plenaria hoy. Porque mañana debemos hacer una plenaria donde esté el Congreso de los Pueblos, y donde esté las instancias de gobierno. Una plenaria para presentarle y entregarle al presidente todo lo que tengamos que entregarle. Y sigamos nosotros trabajando corrido. El que vaya llegando, se va incorporando, pues. Tenemos a los gobernadores que están allá en las instancias de gobierno. Algunos compañeros, como Aristóbulo, están en Congreso de los Pueblos. Bueno, así es la revolución, pues. Así es la revolución. Pero los que estamos aquí, debemos hacer todo el esfuerzo necesario, y llamen a los estados. A lo mejor en los estados hay alguien que tiene una buena idea. Hay un señor que se llama, en Guanapas, se llama Pablo Characo. Pablo Characo. No es ni ingeniero, ni es químico, ni es biólogo, ni es astronauta, ni es submarinista, es campesino. Con la sabiduría de los pueblos. Y Pablo Characo generó una semilla de maíz, una semilla de maíz, combinó siete tipos de maíz, que es resistente, más que las otras, por ejemplo, la sequía. Y yo repito, no es astronauta, no es nada, pero no es nada estudiado, es un gran ser humano, es campesino. Es un sabio, es un auténtico sabio, ¿eh? ¿Cuántas experiencias no hay como la del camarada Pablo? Y él vino para acá, con su semilla. Anda por ahí, con su semilla, y está dispuesto a lo... Mira, por eso digo que lo mejor es compartir, ¿eh? Está dispuesto a compartir su sabiduría, con quien la quiera. No es un egoísta, porque es un ser humano extraordinario, ¿eh? Y así como arrancamos con esta jornada de semilla, me ha dicho la compañera Isis, que hagamos ahora una jornada de emprendedores, con el partido, el que inventó la maquinita de moler, el que inventó cualquier cosa en un campo, por allá, en una ciudad, y quiera ponerla a la orden del pueblo. Tenemos que inventar nosotros nuestra propia forma de vivir. Yo no creo, honestamente, que el imperialismo vaya a aflojar absolutamente nada con nosotros. No creo, no creo, no creo para nada que Lorenzo Mendoza va a colaborar con el pueblo de Venezuela. No lo creo. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer nuestra propia harina, los que no la saben hacer. Nosotros tenemos que aprender a preparar nuestros alimentos, a hacerlos nosotros, a producirlos. Y después pasaremos a la ropa, pues las necesidades, ¿cómo se llama? Las necesidades básicas, fundamentales, alimentación, vestido, vivienda. Ahí va la gran misión Vivienda Venezuela, 2.621.000 viviendas. Yo escuchaba, yo escuchaba a estos compañeros, a quienes de verdad el partido tiene que hacerles un reconocimiento, si no sean venezolanos. A los que están allá cuidando nuestra embajada en Washington, a los colectivos que están allí cuidándola. Un reconocimiento debemos hacerlo. Ayer corrieron a los escuálidos con la canción Somos PSUV. ¿Ustedes no vieron ese video que lo pusieron? No soportan, les da, ¿cómo se llama? Les da alergia. Allá y aquí. Es como se llama en... Como... Pareciera que es una enfermedad generalizada en la oposición. Pero esos compañeros... Allá, levantando la voz de Venezuela. Y en Argentina, en todo el mundo, los pueblos. Y decía una vocera, alguien de ella que yo leí en mi perfecto inglés. Ella decía, Estados Unidos tiene que aprender de Venezuela cómo se construye vivienda para los que no tienen. Lo decía la muchacha. Porque aquí construimos vivienda para los que no tienen. Para los que jamás tendrían acceso a una vivienda en condiciones normales de lo que llaman libre oferta y demanda. Ley de mercado y que el privado construya viviendas para vendérselas a quién. ¿A quién? Que todavía hay fallas, qué sé yo, que hay gente que no le ha entregado la vivienda, pero le tocará. Solo en socialismo. Si llega otro gobierno... Al contrario, a los que le han entregado vivienda probablemente comiencen a quitársela. Y hay algunos que a la vista de otros no se lo merecen. Cualquiera se equivoca. Pero no, por eso vamos a decir que el procedimiento es malo. No, no podemos decirlo. Es más, nosotros aquí en Venezuela le hemos entregado, ya estudiado, contabilizado, más viviendas a personas nacidas en Colombia que las que le ha entregado al gobierno colombiano en los últimos 25 años en territorio colombiano. Aquí en Venezuela se le ha entregado más vivienda a colombianos que las entregadas por el gobierno colombiano en los últimos 25 años. Se dice rápido, pero es una realidad. Es una realidad. Entonces, comencemos, ayudemos al presidente Nicolás Maduro de la manera más... solidaria, pudiéramos decirlo. Cuando digo solidaria es como que fuera para nosotros mismos, pues. Yo siempre lo he dicho, pongámonos en los zapatos de Nicolás un ratico. Una noche para ver si duerme. Una noche. A ver cómo duerme, si llega a dormir a Ernesto. Todas las decisiones que hay que tomar. Todas las decisiones, todos los ataques que estamos resistiendo, que está él resistiendo. Y los resiste porque tiene un pueblo. ¿Por qué ellos atacan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Porque ellos esperan que dividiendo la fuerza... Fíjense cómo desconocen a nuestro pueblo. Que dividiendo... Por eso insisten, la fisura cada día es más grande. O sea, dividiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, creando fisuras. Nuestro pueblo se va a asustar. Y va a creer que no tiene el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es algo que pudiera entenderse en otros pueblos. Pero en Venezuela no. En Venezuela hemos demostrado que nosotros, al contrario, con esas acciones lo que hacemos es unirnos más. Esos actos son repudiados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero no tienen idea del repudio que causan. Nosotros tenemos valores ahí. No puede usar el uniforme. Lo primero que uno dice es que hay que degradarlo y quitarle el uniforme. Quitarle el sable cuando se graduó. Porque eso es un tema moral. Sobre todo cuando son cobardes. Que nos dan la cara. Es un tema moral. Ellos atacan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Elio Abrams. Agradecemos pues. Que nos dé la oportunidad de participar en unas nuevas elecciones del chavismo. Porque él está defendiendo el legado de Hugo Chávez. Nosotros lo estamos enterrando y él lo está defendiendo. Pero él es tan buena gente que nos da el chance de participar. Gracias Elio Abrams. Como que él decidiera gobernar en Venezuela. Eso se lo puede decir él en una reunión de los escuálidos. Pero una reunión a los chavistas no se lo puede decir. Porque a nosotros no sabe a qué sabe lo que diga Elio Abrams. O cualquiera de los que están allá en Estados Unidos. No nos importa para nada. Les creyeron. ¿Por qué ocurre eso? Porque ellos les creyeron a los farsantes que tienen aquí compañeros. Que les dijeron. Tenemos a la mitad de la Fuerza Armada el 23 de febrero. No tenían nada. Que les dijeron. Que ahorita el 30 de abril. Ya eso está listo. Nos alzamos y ustedes llegan y hacen un pronunciamiento y se acabó todo porque toda la Fuerza Armada que le quedó. John Bolton estaba acabando de levantarse con el pelo alborotado y... No conocen a este pueblo. No conocen a estos soldados, a estas soldadas. No conocen. Nos subestiman. Nos subestiman. Eso es muy bueno que nos sigan subestimando. Porque nos da a nosotros la posibilidad de responderles en todos los terrenos. Somos muy buenos para aguantar, para resistir, para vencer. Tenemos que ser buenos también para ayudar al presidente a gobernar, a ser más eficiente la revolución. Eso es la petición que hace el compañero presidente en este momento. La petición y confía en estos tres pilares fundamentales. En las instancias de gobierno, por supuesto, gobernadores, alcaldes. Todas las instancias de gobierno, ministros. Gobierno, pues. Confía en el Congreso de los Pueblos, todos los movimientos sociales. Eso ha agarrado un auge, no se llama, bonito. Una convocatoria rápida, violenta. Y confía en su partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Para que lo ayude. Era un polo patriótico, pero en este caso, nosotros desde nuestra instancia. Hagamos esta tarea. Estamos acostumbrados a eso y a más. Muy rápido. Muy consciente. Muy precisa. Para entregarle al compañero presidente en el día de mañana con todos los movimientos sociales. Una cosa bien ordenadita. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela haciendo su aporte para contribuir al mejor funcionamiento de la revolución bolivariana. Y sigamos. Último cierro con esto. Triunfamos el 30 de abril. Triunfamos el primero. Ah, bueno, el primero de enero convocaron a la marcha más grande. De mayo, perdón. De mayo, porque estoy yo en enero, Dios, mi querido. Primero de mayo convocaron a la marcha más grande y lo lograron. Las fuerzas chavistas salimos por miles y miles y cientos de miles por todos lados los trabajadores. Y las trabajadoras le dieron una lección allá a Tegle. Por todos lados veíamos nosotros los trabajadores y las trabajadoras al pueblo. Darío nos volvió a engañar. Cuatro kilómetros, dijo que era la marcha. Y yo saqué mi cuenta, cuatro kilómetros, cuatro kilómetros, una hora y media, caminando ahí a Paso de León herido. Cuatro kilómetros, catorce kilómetros tenía Darío. No, no iba por Santa Mora y que decía, Dios mío, ¿cuándo iré? Miren, los primeros cinco kilómetros de esa marcha, ¿verdad Darío? Casi no podíamos caminar. No, 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 terrible. Gente por todos lados. Pero sobre todo con alegría. Con una alegría inmenza. Y esa alegría no nos la va a quitar nadie. Es la alegría del chavismo. Para luchar. Para seguir luchando. Para seguir luchando. Metan ahí, en las propuestas, hacer todo lo posible, cada militante, un con uquito. Ese está listo ya casi. Ese casi está listo ya. Cada militante, un miliciano. Para allá vamos. Pero cada, cada militante, un con uquito de algo. De lo que sea. De lo que sea. Hay iniciativas importantes en los estados que pueden ser perfectamente aplicables en otros lugares. Perfectamente aplicables. Absolutamente viables aquí. Entonces les pido, por favor, nos reunamos, trabajemos toda la tarde. Les trajeron comida, dijérame, dijérame, ¿ah? Pueda tarde y la noche. Si les dan comida, porque si no les dan comida, el responsable es piñate, oye, ¿no? No busquen por otro lado el piñate. No, mentira. Creo que es bueno que coman ahorita, comen, y se sientan, y se sientan, y nos sentamos a trabajar, porque nos sentamos a trabajar. Chávez vive. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Viva la patria. Viva Bolívar. Viva Chávez. Viva Maduro. Viva el PSUV. Viva. Bien, eran palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en este cuarto congreso del PSUV, que se desarrollará durante la tarde de hoy. Recordemos que participan miembros de la dirección nacional, miembros de la dirección regional, quienes presentarán esas propuestas concretas a las que ha llamado el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que se planteará en cinco ejes fundamentales. Es importante destacar que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamó a los militantes de la Tolda Roja a asumir el lineamiento de la producción de alimentos. Destacó que ante las circunstancias difíciles que le ha tocado vivir a nuestra patria, la situación es de victoria. Nosotros vamos a continuar en este lugar, pero le llevaremos toda la información que se desarrolle aquí para que el pueblo venezolano pueda ver cuáles son esas propuestas concretas que está planteando el mismo pueblo desde las bases. En la información, retornamos al pase a los estudios.